Estoy violando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las de perviento Pero si no te llamo voy a enloquecer Sé muy bien que estoy violando naturalmente Después de paletrago siempre me arrepiento Yo sé que estoy con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Yo recuerdo tu cuerpo y el mío Llenado el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú me estás conmigo Recuerdo el pasado que yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú me estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú me estás conmigo Sé que estás intentando Olvidar mi no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque está recordando Que esa noche buena, nuestra canción suena Tu ropa en el piso, grabamos una escena Que mil veces he visto y ahora eres ajena Y es como yo lo hizo bajo la luna llena Que esa noche buena, nuestra canción suena Grabamos en el piso, vimos las estrellas Allá hay dos mil besos y ninguna está media Y ahora te confieso que aunque esté con ella Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando si no puedo volver a verte Ya recuerdo tu cuerpo y el mío Llenado el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú me estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú me estás conmigo Contigo, contigo, contigo Sigo, vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú me estás conmigo Conmigo, contigo Conmigo, contigo, contigo Conmigo, contigo Como se llena, baby, este vacío Si tú me estás conmigo